Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Acordaos de vuestros pastores. Vamos a leer dos versículos. Hebreos capítulo 13 y el versículo 7 Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora el versículo 17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría sin quejarse porque esto no es provechoso. ¿Cuál debería ser la relación entre los dirigentes espirituales y el pueblo del Señor? Bueno, aquí presenta Pablo algunas recomendaciones. Una de ellas es hay que acordarse de sus dirigentes. Vale la pena mencionar que en realidad si alguien tuvo ese privilegio de poder recibir una palabra de ánimo y de bendición fue Pablo Fue Pablo Sin embargo, también Pablo pasó por muchas tribulaciones y no solamente por quienes le perseguían a él o a la iglesia sino aún de muchos miembros que se decían ser cristianos. Sin embargo, Pablo Recuerden que él tenía claro su ministerio y él decía Soy siervo de Jesucristo Lo demás, sea bueno o sea malo lo tengo que vivir pero yo sigo con eso Soy siervo de Jesucristo Pero los siervos de Jesucristo también somos seres humanos Y los seres humanos tenemos sentimientos, tenemos emociones Sabemos o percibimos cuando somos respetados, valorados y cuando también de pronto hay un desprecio, hay una humillación Así que Pablo dice Acuérdense de sus pastores ¿Por qué? Dice Porque ellos les dieron la palabra de Dios Así que pastores Hay una función nuestra Y es dar la palabra de Dios Y si damos la palabra del Señor Como debe ser Con amor Si damos la palabra del Señor Bien explicada Si tenemos pan fresco para la hermandad Si enseñamos una correcta doctrina Pues yo creo que Lo que va a venir es precisamente Que los miembros se acuerden de los pastores Ahora el versículo 17 dice Obedeced a vuestros pastores Este no debería ser el texto favorito del pastor Debería ser el texto favorito del miembro A ver Si yo como pastor tomo este texto para decir Miren, aquí es bíblico que deben obedecerme Estoy imponiendo de pronto una obediencia Que no la he ganado Este texto debiese ser el texto favorito de la hermandad ¿Por qué? Le voy a explicar por qué Porque cuando el pastor vela por su vida espiritual Como dice acá Vela por su alma Y cuando el pastor está preocupado por su vida espiritual Entonces la consecuencia va a ser De usted como miembro De yo como miembro Voy a obedecer al pastor Porque el pastor lo que me va a decir No es para mi mal Es para mi bien La exhortación del pastor no va a ser para imponer su autoridad Va a ser para ayudar al crecimiento de mi vida espiritual En otras palabras La intención del pastor va a ser siempre Ver que tu relación con el Señor pueda crecer Que tu fe pueda aumentar en Cristo Jesús Que tus talentos sean puestos al avance de la obra El pastor cuando va a hacer eso Entonces te vas a gozar en obedecerle Porque sabrás que va a ser para tu bien Y además el pastor se va a gozar También porque juntos van a ser un equipo Para el reino de los cielos Que de hoy en adelante Dirigentes y miembros Pastor y ovejas Hagan un solo equipo El rebaño de Cristo Jesús El pueblo del Señor Que Dios te bendiga Soy Ebro Obrero Recuerda Hoy es el día de tu salvación El Centro de Pag positivity